En el Salón del Pueblo de la Gobernación del Estado Mérida, con presencia del Ministro de Turismo Andrés Gizarra y Alexis Ramírez, Gobernador del Estado, se instaló una mesa de gobierno donde participan diferentes instituciones para planificar lo que será la inauguración del teleférico Mucumbarí en Mérida. Desde ayer hemos estado trabajando, instalando la mesa de gobierno para lograr la necesaria articulación de cara a la apertura del teleférico de Mérida este diciembre. Queremos ratificar que este diciembre entre en operaciones una gran obra que nos dejó el Comandante Chávez la tarea de terminar, una inversión de más de 600 millones de dólares en la construcción de un teleférico totalmente nuevo hacia el Parque Nacional Sierra Nevada. Es bueno aclarar que no es que se está renovando el antiguo teleférico, no. Se instaló un teleférico totalmente nuevo, el más largo y el más alto del mundo, una maravilla de la ingeniería. El ministro señaló el crecimiento de la movilización de turistas hacia Mérida, con un aumento de 17.57% respecto a 2013 en turismo receptivo y un crecimiento del 8% en turismo interno. Eso va a traer un incremento estimado en los flujos turísticos de más del 20%. Tenemos una proyección para este diciembre de 100 sobre los 130.000 turistas que estén visitando la ciudad de Mérida, gran parte de ellos atraídos por la apertura del teleférico. Además, el gobernador aprovechó la oportunidad de informar acerca de los adelantos en materia deportiva con la construcción de canchas por la paz para incentivar la práctica del deporte. El que las quiera ver, el avance, ahí está en el estacionamiento de la monumental. Ahí es una cancha de cinco pisos, donde van a tener todos absolutamente los deportes, los deportes de combate, canchas de usos múltiples. Y está enclavada allí también en los madres. Otra la tenemos allá en el Campolías, con política del presidente Nicolás Maduro, allá en Campolías. Y la otra está allá en el Mijia, en el municipio de Recto Adrián y en la conquista. Entonces, bueno, es importante también que se haga un reconocimiento a eso, a las políticas del presidente Nicolás, no solamente con el tema del deporte, sino también con el tema de la pacificación. Y además de eso también el parque biosaludable que estamos haciendo aquí en el Chama.